Hola, somos Reforestamos México, una organización que nace hace 20 años cuya razón de ser es asegurar más y mejores bosques para el desarrollo sostenible. Logramos esta misión gracias a cuatro líneas de acción, como es detener la deforestación, incrementar el manejo sostenible de los bosques, es restaurar tierras que han sido degradadas y arborizar ciudades. Para lograr estas líneas de acción, uno de los objetivos que perseguimos es la innovación e impulsar el emprendimiento forestal. Como organización, buscamos conservar y garantizar el bienestar de los bosques a través de sus comunidades, como impulsando, acelerando y fortaleciendo proyectos que tienen las comunidades a su interior con recursos maderables o no maderables en las distintas zonas donde nosotros incidimos. Una de ellas es Quintana Roo, donde nace Selva Viva 3G, un grupo de nueve mujeres cuya razón de ser es impulsar el emprendimiento y generar fuentes de empleo para la comunidad, sobre todo para las mujeres que habitan en ella. Con este proyecto impactamos a estos ODS. ¿Por qué? Porque la comercialización de productos forestales, como son los insumos alimenticios del árbol del Ramón, generan fuentes de ingreso para la comunidad, además de impulsar el emprendimiento, la innovación dentro de la comunidad y el aprovechamiento autorizado y legal del árbol del Ramón, como una parte del manejo sustentable de este insumo. Gracias al apoyo que ha dado Reforestamos México al proyecto de Selva Viva 3G, ha sido posible ir fortaleciendo este emprendimiento, generando cada vez más fuentes de empleo para la comunidad, mayores ingresos para su sostenibilidad financiera y oportunidades para las mujeres que habitan en esta zona. Gracias a este recurso será posible seguir fortaleciendo el proyecto, empoderar a las mujeres que lo conforman y propiciar el desarrollo financiero local a través de la comercialización de los productos del árbol del Ramón y gracias a nuestro acompañamiento cuidar el manejo sostenible de las hectáreas destinadas para esta producción. Gracias.